Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo al final de esta preciosa luchada diría yo porque la verdad que ambos equipos han ido a dar espectáculos con los protagonistas en este caso con Agustín Mayor, el destacado A del Club de Luchatías y con el gran protagonista, el que daba en la arena con Agustín Mayor, con Marcos Martín Agustín al final de poco sirvió el esfuerzo ahora eso sí, yo y creo que el resto de los aficionados que estuvimos aquí hemos de darte nuestro agradecimiento y felicitación por la luchada que has realizado sobre todo porque eres un hombre que vas a luchar y por lo menos caíste por ir a luchar y eso es a tener muy en cuenta Buenos días a todos, me voy con un sabor más, pero bueno a mí me voy que entrené bien hoy porque ya da tiempo que no yo cuando vine para acá sabía que Rosario tiene un gran equipo porque tiene tanto de media como de cola y de puntales también y claro, y la falta con el... tuve que arriesgar más de la cuenta, pero bueno siempre suyo no me coba de arriba o abajo y es así porque es lo que la gente quiere, no hay más El año que viene, destacado B, si al final sale esa clasificación ¿Cómo están las cosas? ¿Quieres continuar? ¿Quieres cambiar de aire? ¿Cómo? ¿Si quieres continuar? Yo por mí no he continuado porque la luz llega a ver hay cosas que no me gustan y la gente como yo que no le gustan esas cosas es mejor que se quede a la casa porque aquí no es ordeno y mando, sino que las cosas se hacen tanto de día como de noche Al final hubo un pequeño rifi-rafe ahí en esa agarrada con alguien del público ¿Qué es lo que pasó exactamente? Porque tampoco nosotros desde arriba podíamos ver exactamente qué pasó pero ¿qué fue? Supongo que será una tontería pero que a veces esos detalles increpan demasiado al público No, el público pegó ahí yo desde que empecé a luchar venga, venga, que si la camisa, ese portal no te hace nada cuando lo tiré al panceta se lo dediqué a ella y ya está Eso no es, más bien se tenía que sentir halagado que era quien le dijo en la lucha Bueno, pues son las palabras de Agustín Mayor Y calde a este hombre, felicidad de la Marcos También la felicitación de, en este caso de Agustín a Marcos Don Marcos, hay que ponerle el don ya adelante, ¿eh? No, todavía no, un golpe de suerte lo tiene cualquiera Bueno, ¿cómo viste la luchada? Muy complicada en este caso porque, bueno, Agustín sabemos que es un hombre que es complicado de tirar y más cuando se queda solo porque ya ha demostrado muchísimas veces que es muy difícil de tirar Lo sorprendiste en la primera, te tiró muy bien en la segunda pero al final, bueno, pues con ese pizquito de suerte también que hay que tener en los momentos claves y aguantaste muy bien esa tercera, pues viste en la arena con Agustín Sí, Agustín ya venía cansado, ya había tirado varios contrincantes Sí, a cuatro, a cuatro luchadores A cuatro y sobre todo a José Manuel, que es el nuestro puntal La verdad es que se le notaba reventado, pero bueno, sí, un golpito de suerte La verdad es que ya habíamos entrenado, ya habíamos dicho que Agustín es uno de los hombres más fuertes, no a nivel de insular, sino de Canarias Siempre lo he dicho, que para mí es uno de los mejores luchadores que hay Más que un honor respetarme a él y una maravilla haberlo ganado Bueno, menos mal que la federación no tiene en cuenta esta luchada porque si no ya hubiera subido, por lo menos ha destacado de Si me suben, que me tengan que subir, eso no pasa nada Si me suben, que no sé cuándo se sabrá Que creo que, no sé, por lo que me han dicho Dicen que sí, uno dice que sí, otro dice que no Pero si me suben a finales de destacado de, pues nada El 31 de julio, el equipo que tal Empezará a entrenar y a entrenar como un destacado de Bueno, pues Marco, felicidades por esta victoria Todavía hay esperanza de mantenerse ahí e intentar seguir luchando por intentar Colocarse en esas semifinales Sí, ahora vamos a intentarlo y vamos a darlo todo por el todo porque un equipo de Fuerteventura esté en las semifinales de la Interesular Bueno, pues muchísimas gracias a los dos tanto a Marcos como a Agustín Vamos a quedarnos ya con nuestros comentaristas en este caso con Nito Nito, ¿qué te pareció la luchada? Pues la verdad que yo creo que todos vimos una preciosa lucha La verdad que vimos pocas separadas vimos una lucha de rivalidad entre un equipo y otro hombre, un equipo como el tía es muy mermado pero yo creo que Agustín supo llevar igual que Gede y la lucha arriba yo creo que para el aficionado de la televisión yo creo que la vimos perfecta yo creo que de las luchas que podemos grabar porque es espectacular Y Marcos, la verdad que hoy dio el do de pecho porque bregó muy bien, le pegó muy bien en este caso a Agustín lógico que venía muy cansado Agustín pero oye, hay que darle muchísimos méritos a Marcos en este caso No, pero por muy cansado que viniera yo creo que Marcos, ya te lo comenté antes lo estaba comentando antes en la retransmisión Marcos, Oscar y Josito son tres luchadores que te la pueden jugar en cualquier momento te pueden caer en cualquier momento pero te la pueden jugar en cualquier momento y de ello esta noche a los tres les salió espectacular Lo que está claro es que la media fue clave en el desarrollo de la luchada y Raico, ¿qué conclusión haces de esta bonita luchada que creo que hemos vivido hoy aquí en el terrero Puerto Cabra? La conclusión tiene que ser muy buena porque fue una lucha digna de ver aquí en el terrero y como dice el amigo Nito una lucha digna de ver por la tele a los que les gusta ver la lucha por la tele les digo que se compren una botella, dos litros de Coca-Cola y un saco pipa porque pueden disfrutar de la lucha que hemos visto Al final Marcos daba en la arena con Agustín pero sobre todo han habido muchísimas agarradas sobre todo con José Cabrera que estuvo espectacular en el día de hoy y bueno, Chedey que estuvo muy bien por el otro lado que fue el que mantuvo un poco al equipo visitante que vino muy mermado por las lesiones y por las bajas que traía y bueno, yo creo que tanto Chedey por un lado como José Cabrera hicieron un gran espectáculo y brindaron a los pocos aficionados que se dieron aquí en el terrero Puerto Cabra pues una bonita luchada Sí, la verdad que fue una bonita luchada no José Cabrera solo ni Yedez Fernández sino Oscar Álvarez, Alexander González Juvenil del Rosario Medu también que ahí empezaron ellos a marcar la diferencia de la lucha y claro, después la segunda silla del Rosario empezaron a responder y marcaron bastante la diferencia Bueno, pues esto ha sido todo la próxima semana estará aquí el compañero Tomás Moreno y bueno, aquí gana la lucha canaria como se suele decir hoy hemos disfrutado de un magnífico espectáculo y los vemos en Tindaya Televisión, en tibabin.tv la próxima semana con más luchadas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!